El tigre sabandero, que bonito tocaba el acordeón, miren nomás, vamos a escuchar a mí con Cove Niceto Molina que está en el cielo, afinando su acordeón Afinando su acordeón Esto es la Niceto El volcán Y La Mujer Torniga La concesión chalaca Que por vida Bachelago El Tusa Cantoga Chardino Y El Conejo Cundula Chanchanchanchanchanchan Cubia Campanera Lice Ya llegó la campanera Ya llegó la campanera Esa tropa colombiana Esa chihuahua Con la colacha Tu amor Mi amor Toda la vida de la libertad El solín, el mundo, el coba, el oso, arreglo, la tía Dale con solida la Changa, 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 Changa Llegas el sabor Y dice La costa chica y la costa grande El guerrero La costa chica y la costa grande El guerrero Para la mugre Gran familia mexicana Se han sido muy lópez Mis carmenes Estaban en el cielo Es mar Estuvieron a cabo Esa pituga Muchos muñecos que les traen con la Changa Changa Llegas el sabor Llegas el ritmo Con su vida Changa, 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 Changa Changa Solo seguiremos a nuestros padrinos Hasta la peste Sonido Caracel Ramiro Carrera El papi chulo Sonido Caricia El querido Rodri Lleva la carrera La rilla panzona y voladora Los hallazgos de los esclavos del amor Y vengas el ritmo Lleva el gorrito Para la mujer más hermosa que baila Y la goza Y hace La dice La dice La dice Chamaco Chamaco Ya llegó la Ya llegó la Ya llegó la Campanera Esa es la Bernard La Las que estuvieron presentes en el 39 aniversario De Celina Fantasma De Celina Y el amor San Rafael Coma Y Celina La Changa Salió Chachanga La costa chica y la costa grande de Guerrero La costa chica y la costa grande de Guerrero La costa chica y la costa grande de la negra Va a bailar la cuchara de la campanera ¡Qué bonita corrió! ¡Aniceto Molina! ¡Que siente la corrió! ¡Conejo TV! ¡Aniceto Molina! ¡Y sonidala! ¡Canchanga! ¡Venga de arriba! ¡Venga a hacer sabor con rabo rojo! ¡Sonidala! ¡Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan-Chan- Salud, palma, pines, cochequilla, pirito, cochequilla, y tenis. Ya llegó la camp, ya llegó la camp, ya llegó la campanera. He descantado, no está colombiana. Esa huecita es colombiana, con sonrida. Cha-cha-cha-changa. Salud para amigos de Luchite, que están en la bacha. Ahí viene el campeón gran. Que rima y su amor con sonrida. Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Saludito con papiro y su cabello, señor Pitu, su pequeño papirito, su pequeña y gale. Su gran amor, pa, almita, cochequilla con sonrida. ¡Changa! Llega al ser sabor, dígame al serrimo con la... La costa chica y la costa grande de guerra La costa grande de guerra La costa grande de guerra